1, 2, 3 Así comienza el conteo y comienza el mejor momento de sus vidas abriendo sus cajas de regalos Cada caja trae ropa, juguetes, dulces y muchas cosas más Esta niña llora al ver su regalo Lo que más soñaba, un librito para pintar Estos regalos realmente tocan el corazón de los niños Esta caja de zapatos es la demostración del amor de Dios para ellos Cuando se les entrega pasa algo que queda grabado profundo en sus corazones Se les dice que son creados y amados por Dios Y ese es el privilegio que Dios nos da Que somos de los que damos y no de los que pedimos Y esta es la gran oportunidad que Dios nos da Para alcanzar a más personas con el amor de Jesús Y eso es solo el principio Porque cada familia y cada niño abrió sus corazones a Jesús Y la transformación real de vida empieza para ellos Es increíble la cantidad de miracles dentro de esta caja Así que gracias a todos por sus oraciones, por su apoyo Pero no podemos dejar de hacer cajas Hay miles de niños esperando por ti Así que es tiempo de tomar acción Familia queremos lanzarles un reto Estamos en el mes de dar, en el mes de dar gracias a Dios Y queremos que todos durante el mes traigamos las cajas O máximo el día de acción de gracias Que vengamos todos juntos a decirle gracias por lo que nos has dado Somos community y juntos somos mejor Regalemos miles de sonrisas en esta Navidad Gracias ¡Gracias!